cómo hacer la llave, explica cómo la explica, el muchacho hace mucho llave de rodillas, cámbiate, llave de rodillas, hay un vídeo por ahí de él que lo explica con Roberto Abreu, lo que digo de muchacha se ve bien entrenado con Abreu, por eso hace muchos tornados, hace helicópteros y todas esas cosas que los hace mucho el Roberto Abreu, vale entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es atajar la llave de rodillas pasando y con una media guardia, vale, él tiene por ejemplo una media guardia, que voy a hacer, voy, sumo y voy a venir, punto, cuando le voy a venir aquí, que pasa, normalmente el otro va a cerrar la figura, va a cerrar aquí, va a cerrar los triángulos, vale, para que yo no pueda atacarle las rodillas, que voy a hacer, de ahí me voy a ir a este talón, voy a hacer esto de aquí, me voy a ver, si él mantiene cerrado, aquí ves, yo voy a venir a por este talón, pero, que pasa, si yo, lo que dice muchacha, el detalle aquí en la técnica es, que yo tengo que matar a este pie, antes de atacar el talón, porque si no, él estira, ya yo ni siquiera he ido con el talón, vale, por ejemplo, cuando yo vine aquí, si yo voy con esta posición, si yo lo mato, este pie, cuando voy a buscar su talón, él estira, 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 estira la pierna, yo no llego al talón, ni siquiera, vale, entonces, que voy a hacer, cuando vengo aquí, primero que nada, voy a hacer esto, de esta manera, hay un tema con la posición, mejor, para ir aquí, para luego, hacer esto, mira, si me canto bien, vale, subido, porque si estoy un poco atrás, me va a ser más difícil de aquí, voy a venir a buscar, pero, mira, yo podría hacerlo así, vengo, si, pero a veces tiene el pie libre incluso para pasearme, patearme con el otro pie, así, o si no, incluso por abajo, con este pateo mi mano, y deshace, deshace la finalización, si, entonces, que dice muchacha, lo primero, cuando yo estoy en este ángulo, que hago el pasaje, o el que anda que la rodilla la defendió, lo primero es que mi coro viene aquí, vale, trato, de, matar, ¿de acuerdo?, trato de, asegurar, primero aquí la punza, trabaja el pie ahora, cierro la posición, él no se puede mover, ahora vengo a correr el cabrón, lo que hice fue, cerrar, este pie, yo te he perdido la llave de rodilla, cerrando el triángulo, vale, cambié la posición, ve, mira, vuelvo de nuevo, ve, cuando llego aquí, subo, y ahora yo vendría a atacar esta rodilla, vale, cuando vengo a atacar el otro, rascame, cierre, así, si, yo quiero hacer el talón, entonces, ahora, voy a hacer un pequeño cambio, subo, aquí, cuando vaya con el talón, primero, primero, quiero, de alguna manera, cerrar aquí, cierro, primero, y ahora, ya vengo, ya si quiero puedo girar, lo que sea, que mirad, que mi coro está aquí, veis, él no puede hacer nada, yo, extraño aquí, y aquí tengo, el ataque, ve, de alguna manera, cruzar, cruzar si podéis, para que el otro no ataque los pies vuestros, vale, puedo cruzar aquí también, y escondo, vale, otra vez, aquí, estoy pasando la media, vengo, y lo que hago es, y lo que hago es, y si me lo han ido también, y lo han ido, y lo han ido, y lo he ido primero, vengo, cierro, ¿Qué? ¿Con esta? ¿Cierro? Bueno, así me voy a poder finalizar si quiero. Si quiero, doy la vuelta. Vale, ¿lo vamos?